Tercer puesto Haya Guillén Geraldín Consuelo del Colegio San Martín de Porres TACNA Imagínense Muy bien ¿Dónde está la medallita? Por favor, colocamos la medalla del tercer puesto Colocamos rápidamente la medalla del tercer puesto Muy bien Ahora sí Primero y segundo puesto Ellos son Vamos a ver quién es Voy a mencionar al primer puesto Modalidad estatal, tercero de primaria Primer puesto Andaigua Álvarez Roberts Nectalí del Colegio 23009 ITA Que va ahí con el primer puesto Y por lo tanto el segundo puesto Muñoz de Amaní, José Sebastián Del Colegio Virgen Milagrosa, Lima, San Borja Bien, segundo puesto Colocamos su medallita, rápido Su diploma Usted ubica acá, tercer puesto Ubica acá Coahila Fernández Gianfranco Sebastián Del Colegio Aula Libre San Agustín TACNA Imagínense ustedes Nos vamos A la parte Sur Más extrema de nuestro país Y el segundo puesto Hualpa Robles Sebastián Joaquín Para que también pide un fuerte aplauso Del Colegio Sacos Ligeros de Lima Muy bien Entonces ahí están Ellos son entonces los ganadores De la modalidad No estatal Colegios particulares De tercer grado de primaria Muy bien A ver en caso de las indicaciones En la categoría No estatal Cuarto grado de primaria El primer puesto Se va Nuevamente para Ica Eso Vamos Ica Celebrando Eso Exacto El Colegio 23009 Tiene el orgullo ¿No? Exacto Claro Por favor palmas Para acá Para Eduardo Yomoka Palomino Primer puesto Cuarto grado de primaria Muy bien A ver los papitos Tomando las fotos Ahora invitamos a los chicos A recoger sus premios Torres Magallanes Victoria Del Colegio José Pardo Ibarreda Ica Chincha Alta Aplauso para ella Y el segundo puesto Por cierto Medina de la Cruz Tania Alexandra Del Colegio 23009 Ica Medalla de Plata Segundo puesto Muy bien Vamos a ver la foto respectiva Todos juntos Para la foto Todos juntos Para la foto Júntese por favor Benavides Quispealaya Daniel Marcelo Del Colegio Saco Olivero Del Lima Callao Muy bien que es allá Y el segundo puesto Espinosa Rivadeneira José Miguel Del Colegio Prólog Lima Villamaría Del Triunfo Bien Ellos son los ganadores Ubíquense por favor Para que les tomen la foto En conjunto Ubíquense por favor Muy bien Allí Ellos vienen De Chincha Alta Ica Del Colegio Santa Ana Y el primer puesto Es para Esteban Alarcón Leila El segundo lugar Para Herrera Torres Mireya Muy bien Felicitamos Al director A los profesores A los asesores Del Colegio Santa Ana Que en estos momentos Se acaban de llevar Los dos primeros puestos En la categoría estatal Del segundo grado De secundaria Primer puesto Modalidad no estatal Vilcapaz Vilcapaz Yucra El concurso nacional de matemática CONAMAT es el mejor certamen del año, por eso mismo genera expectativas, no solamente a nivel de los profesores o de los directores, sino también de los pares de familia, que con mucho entusiasmo siempre apoyamos y anhelamos siempre estar en una final de la CONAMAT. A mí una vez más me ha parecido una prevención impecable, muy bonita, tengo la suerte de estar varios años ya en la final gracias a mis hijos. Desde el comienzo del año nos preparan para los concursos y bueno, para CONAMAT nos preparan los dos meses anteriores, antes de la eliminatoria, desde ahí nos están preparando ya. Para mí es uno de los más importantes, en el año es lo más importante, es lo más importante para mí. Realmente para nosotros es una felicidad, como padres hemos dado todo por nuestros hijos y creo que esto es un trabajo entre el profesor, el padre y el niño. Yo invito a todos los padres que no dejemos de apoyar a nuestros hijos porque ellos son el futuro del mañana y felices porque nuestro colegio ha sido el campeón. Recordemos que Zulca es el campeón mundial, es de ICA también, del colegio Saco Oliveros. Nuestros niños se van a preparar para concursar a nivel mundial y eso es el mensaje para todos los niños. Gracias. 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 Gracias.